En el tango, nos vamos a una historia de superación. Ella a los 16 años, Luis, pesaba 38 kilos. Una de las enfermedades más terribles que conocemos. Y tal vez no falta un recorrido por aprender de todo lo que tiene que ver con la bulimia y la anorexia. Ella era anoréxica y pudo sanar, y pudo desde ese lugar construir quién es hoy. La presentamos. Vamos a completar dos minutos de cardio. Trotando, haciendo repiqueteo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, nueve, cien. Sigo, 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 sigo. Vos podés, dale. Uno, dos, tres, cuatro, para la derechita, subo. No más flojes. Respirá, toma aire. Si haces una vuelta, festejá. Sigo. No puedo más. Déjese la ansiedad que tengo. Hola, Julieta. Muy buenas tardes. Bienvenida a Quedate. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo son? Pasamos del tango al reggaetón. Pero con toda la onda. Pero además nos inyectás una pila de vida. Además te vamos a pedir consejos para entrenar en casa. Muchos estamos un poco fiacas para movernos o para salir. Yo la vi y necesito tomar agua. Quedé agotada. Claro, porque arrancó con todo. Y mirá que tenés una onda, Julieta, enorme. Qué pilas. Ay, bueno, ahí vieron un poquito, pero sí, estoy siempre bien arriba. Es mi manera de ser igual ya, estar bien energética. Julieta, ¿cómo fue, digamos, ese arranque que recién comentábamos, donde a veces la vida y a muchísimas chicas y también pibes, pero mayormente es una enfermedad que afecta particularmente, según hay estudios de campo hechos psicológicamente a las mujeres, el tema de la superación por la aceptación del cuerpo, por salir de la anorexia. ¿Cómo fue ese paso a paso? Fue bastante difícil. Ahí se ven en las fotos, era bastante distinta a lo que era hoy. En ese momento estaba viviendo en Gualeguaychú, en Entre Ríos. Yo quería venirme a Buenos Aires a estudiar, comunicación social que estudié, y tuve que, para poder venirme, la condición de mi papá fue, bueno, tenemos que salir adelante de esta situación. Fueron años bastante difíciles para mí. Creo que es una enfermedad, un trastorno que noto que cada vez más mujeres lo tienen, más chicas lo sufren. Sí, es verdad que es difícil, se necesita mucho apoyo, sobre todo de la gente que tenés cerca, pero hasta el momento en el que uno no decide hacer el cambio uno y no decide buscar, como siempre digo, una mejor versión, por más de que se necesite de esa ayuda de la gente, ese cambio no va a llegar, porque es un clic que te tiene que hacer en la cabeza. A mí me ayudó mucho el deporte, mucho. Yo hacía gimnasia artística, empecé a correr, y creo que el deporte fue lo que me salvó, porque era mi momento de despejarme, y yo sabía que si tenía que hacer todo lo demás para salir adelante de esa enfermedad, que estaba muy grave y estaban a punto de internarme, yo tenía que comer 10 veces por día, o sea, todo el día tenía que estar comiendo, y ese ratito que me dejaban entrenar, que era muy poquito al principio, a mí me hacía bien. Y de a poco fui saliendo adelante, gracias a ese momento del deporte en el que yo encontraba que me sentía bien, y por eso ahora surgió todo esto, porque dije, nada, en el momento en el que yo ya estoy recuperada, pasaron años, quiero que otra gente que está pasando por ese trastorno, o por otros similares, que puedan encontrar también refugio en la actividad física, que me parece lo más sano y la mejor salida que uno puede encontrar. La actividad física es súper sana, hace bien, nos cura cuando necesitamos estar mejor, nos oxigena, nos cambia el ánimo totalmente, ahora vamos a ir a eso y a este presente, en el que es un furor en las redes, tu cuenta, Julieta, y todo lo que propones, pero en ese momento, si vuelvo a la que eras a los 16 años, ayudó el deporte, ¿y qué más? ¿Cómo te das cuenta que estoy mal, esto se está complicando, te ayuda tu familia, te ayudan tus amigos, ¿quién para la pelota? Yo creo que algo que pasa mucho, y que es lo más preocupante, es que uno no se da cuenta a veces, no sos consciente, y sí me acuerdo un día puntual, que no me había dado cuenta hasta hace pocos días, que lo estaba pensando, yo hacía gimnasia artística, y fui a competir a un torneo, y cuando me quedo en Maya, mi papá me ve y dice, esto no puede ser, y cuando termina el torneo, me dijo, de acá nos vamos al médico, y yo recuerdo el día en el que me llevaron al médico, en Guolegualchú, en Entre Ríos, mis papás, al nutricionista, y yo no era consciente de lo que me estaba pasando, porque no, claramente no había esa situación. O sea, hay un registro interno, Julieta, un registro interno, donde vos te sentías, tal vez, con unos kilos de más, cuando en realidad estaba extremadamente delgada. Muy fraca. Claro. Y me acuerdo ese día, en el que mis papás me tuvieron que bajar del auto, porque yo lloraba, y no quería ir a nutricionista, y me bajaron uno de cada brazo, y cuando entré, fue encontrarme, ese fue el baldazo a agua fría, cuando me encontré con que me querían internar, y al ver a mis papás llorando, ahí me cayó la ficha, y dije, esto no puede estar pasando, yo siempre fui muy aplicada, muy de cumplir con todo, y me culpé, pero porque realmente no entendía por qué me estaba pasando eso, y desde ese momento, fue que yo, mi cabeza hizo un clic, y de a poco, empecé un tratamiento que duró dos años, hasta estar bien, para poder evitar de ir a los médicos. ¿Qué es lo más fuerte, en el tratamiento? ¿Qué es lo más fuerte? ¿La parte física? Porque de a poco hay que rehabilitar al cuerpo, para que vuelva a ingerir una cantidad mínima de alimento, hipernecesario para sobrevivir, pero ¿qué es más fuerte, la parte clínica o la parte psicológica? Para mí la parte psicológica, hay días en los que te juega muy en contra, porque vos pasás de estar enfermo y comer muy poco, a tener que comer 10 veces por día, y a tener gente encima tuyo todo el tiempo, y a por ahí no poder hacer algunos planes, porque tenés que quedarte en tu casa hasta recuperarte, y era justo la época en la que todas mis amigas empezaban a salir, y yo no podía compartir esos planes, y ahí fue cuando, eso fue lo que más me costó, creo, 100%. ¿Qué le decís hoy, Julieta, a las chicas? Tenés un montón de seguidores y seguidoras en redes, que tal vez la están pasando mal, que las redes tienen esta contradicción, ¿no? Por un lado, te acercan a contenido que está buenísimo, pero también hay gente muy brava, hay gente que critica, hay gente que cuestiona, que si estás gorda, que si estás flaca, que si tenés celulitis, ¿por qué te sacaste esta foto? ¿Qué le decís a esas chicas que hoy están súper exigidas? Yo creo que está buenísimo dejar de, en principio dejar de mirar al costado, que es lo que pasa hoy, como decías vos, Tati, con esto de las redes, te puedes jugar muy en contra, y lo más importante es aprender a aceptarte como sos, creo que hoy en día estamos yendo hacia ese camino cada vez más, hay más mujeres que están fomentando esto de quererte como sos, y que si querés hacer un cambio de verdad que lo podés hacer, hoy hay un montón de herramientas para hacerlo con profesionales que te guíen, con paciencia, con tiempo, no hace falta caer en la enfermedad y querer hacer un cambio brusco, porque la herida después es mucho más grande, mayor, y aparte ya hay otro juego algo que es la salud. ¿Sentís que en algún punto es muy importante que cuando se referencie la belleza estética desde los medios de comunicación, no haya tanta buena valoración y tanto aplauso por la delgadeza extrema? ¿Ayudaría que cambie eso? Sí, 100%, a mí en ese momento me pasaba eso, veía chicas muy flacas en las novelas que yo veía, y a mí no me ayudaba, y cuando veía a alguien que era real, más normal, como somos todos, lo que yo sentía estando enferma era como alivio, hay alguien que es como yo, que es normal, y hoy noto que pasa mucho eso a través de las redes, que hay mucha gente que por ahí muestra algo que no es, que está todo bien, pero del otro lado la repercusión puede ser muy grande, y de verdad que cuando uno está mal no mide, ve cualquier cosa y copia cualquier cosa. Julieta tiene una pila enorme. A full. Yo les digo que vean sus videos en las redes, porque es una cosa que no se puede creer, y mañana hay un show. Sí, mañana voy a estar haciendo el cardio de la felicidad en el Movistar Arena, empecé este entrenamiento, pero exactamente por esto que decíamos recién, de que en cuarentena mucha gente no podía ni salir de su casa, ni ir al gimnasio, nada, y yo sentía que quería aportar, a mí cuando estaba enferma me hacía muy bien entrenar, moverme, entonces dije voy a inventar un entrenamiento que sea divertido, para que la gente pueda moverse desde su casa, y así fue de manera genuina, y mañana llega este show al Movistar Arena, con Tommy Muñoz, que es un DJ que amo tocando en vivo, y va a haber un mega show, van a cantar los chicos de mía también, así que voy a pasar del vino en mi casa al Movistar Arena. ¡Ay, me encanta! Buenísimo, Juli, gracias por este contacto, todo el mundo prendido con el show de Julieta Puente, verdaderamente contagias la buena onda, la pila, así que nos vamos a mover con vos seguramente mañana, un beso grande. Beto, gracias.